Era un día especial en el campo. Porque esa noche, todos irían al granero de los Rankings a una fiesta baile. ¡Oye, Jorge! Jorge no sabía lo que era una fiesta baile. Pero los preparativos eran divertidos. ¡Eso es! Créanme que no se imaginan todo lo que vivirán. Habrá paseo sobre heno y baile de cuadrillas. Y lo mejor de todo es esto. Habrá música Bluegrass en vivo. ¿Qué es Bluegrass? Música de movimientos rápidos y pasos fuertes que inspiran a bailar. ¡Grandioso! ¡Jorge! ¿Oíste eso? Saluden a la banda de Bluegrass del pueblo. Amigos, les presento a Jorge y a Ali. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, niños! ¿Qué tal? Mira, esos son los instrumentos de Bluegrass, Jorge. Ahí está el baño. ¡Ah! El violín. ¡Uh! Allá está el contrabajo. ¡Ah! Y la mandolina. Y también la vieja Bo, la mejor guitarra del mundo. De todos los instrumentos, la guitarra era su favorito. Le parecía el instrumento más divertido. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Gracias, chicos! ¡Qué brazo! ¡Estupendo! ¡Ja, ja, ja! No sé cómo agradecerles que vengan a tocar en nuestra fiesta. ¡Ja, ja, ja! Bueno, no podría defraudar a mi amigo. Gracias. ¡Oh! Oigan, ¿les gusta mi Bo? ¡Y mucho! ¡Pues gracias! ¡La hice yo mismo! ¡Wow! ¡Eso sí que es talento! ¡Fue muy fácil! ¿Ah? Cualquiera puede hacer una guitarra. Solo se necesitan las piezas correctas. ¡Oh! Hablando de guitarras, ¿nos acompañarás a tocar? ¡Oh! ¡Claro! Eso me encantaría. ¡Ah! ¿No lo sabías? Tu amigo toca el Bluegrass de maravilla. ¡Oh! Sí. Toma. ¿Qué tal si tocas a la vieja Bo? ¿A la vieja Bo? No puedo. Además, faltan muchos preparativos y... Aparte, mi guitarra está en la casa. ¡Ah! ¡Ajá! Sí. Iremos por ella. ¡Bien! El baile es a las cinco en punto. ¡Oh! Eso es dentro de dos horas. ¡Sí! Oye, ¿qué te parece si me ayudas con la letra de la melodía que tocábamos? ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! ¿La tienes? ¡Oh! ¿La guitarra del señor Pantalón Amarillo no es tan brillante como la que toca Bluegrass? ¡Ah! 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 Ali tenía razón. La guitarra no era nada brillante. Hasta estaba algo empolvada. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Vamos a lavarla! La abuela dice que no hay nada como un baño para lucir limpio y brillante. ¡Ah! 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 Jorge quería ver cómo se vería la guitarra limpia y brillante. ¡Oh! ¡Oh! Pero en lugar de eso, se veía quebrada y abombada. ¡Oh! Jorge necesitaba rápido otra guitarra para que el hombre del sombrero amarillo pudiera tocar. ¡Ah! En eso, recortó algo. Cualquiera puede hacer una guitarra. Solo se necesitan las piezas correctas. Jorge haría una nueva. ¡Buena idea, Jorge! Haremos una guitarra nueva y mejorada. ¡Ah! Primero, necesitaban una caja con un agujero. Encontraron muchas cajas. Pero algunas eran débiles. Y ninguna tenía agujero. El pueblo de Wanazink iba a celebrar su fiesta de aniversario número 100. Jorge sabía que 100 era mucho, porque una vez había ordenado 100 cajas de rosquillas por accidente. El hombre del sombrero amarillo le había pedido que repartiera invitaciones a sus amigos. ¡Oh! Hay que darse prisa, pues el día está por llegar. El gran evento pocas veces pasará. Sabes que conmigo tú podrás siempre contar. Así. De un lado a otro, la ciudad voy a cruzar. A todo el mundo la noticia voy a dar. Revisaré que haya gente en el lugar. Será ideal. Será como tu cumpleaños o una fecha especial. Como el año nuevo, muchas luces ahí habrán. Todos estarán y de acuerdo están. ¿Qué es? Tiempo de celebrar. Lo vas a celebrar. Tiempo de celebrar. Conmigo vas a celebrar. Todos pensaban asistir. Excepto los que ya tenían planes de estar en un iceberg. Jorge anhelaba la fiesta. Jorge, tenemos que pasar por el señor Quinn para el aniversa jubileo. Este es el aniversa jubileo. Es tan antiguo como el pueblo. Tiene 100 años. Lo sacamos cada año en la fiesta de aniversario del pueblo. Y una estrella se le agrega cada año desde que se fundó el pueblo. Sí. Y esa acabamos de agregarla. Es la estrella número 100. ¿Realmente había 100 estrellas? Jorge decidió contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez estrellas. Pero, Jorge tenía un problema. ¿Recuerdas cómo contar hasta 100? Bueno, contaste hasta 10. Cuenta hasta 10 10 veces y suman 100. ¿Y cuántas franjas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez hileras. Cada hilera tiene 10 estrellas. Suman 100. Estrellas y franjas estaban alineadas. Excepto una. Él la arreglaría. Fue cuando aprendió cómo sopla el viento en un auto en movimiento. ¿Te lo imaginas? El pueblo tardó 100 años en completar eso. La gente enloquecerá de alegría cuando vea las 100 estrellas en el aniversa jubileo. ¿Cuánto se alegrarían cuando no vieran las estrellas? Tenía que decirle al hombre lo que había pasado. Aquí está el hombre que necesito. ¿Podrías ayudarnos con los disfraces? Claro. Jorge, ¿podrías quedarte a ayudar con el aniversa jubileo? Gracias. Tenía que solucionar lo del aniversa jubileo antes de que la gente se decepcionara. Un buen lugar para empezar era donde habían volado las franjas. Y lo era. Encontró dos rápido. No, 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 no. Ahí estaba una cuarta. La buena saltarina. Si vives en una ciudad, en el aire siempre hay emociones. Los monos aman los objetos voladores. Así que cuando Jorge supo que la profesora Weissman tenía un avión para perseguir aves que parecía una ave, quiso tener un lugar en primera fila en el lanzamiento. Después de todo, algunos de sus mejores amigos eran aves. Sí saben que el lanzamiento será más tarde, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué piensan hacer durante una hora? Ah, yo los mantendré ocupados. ¿Qué tal si me ayudan con el vuelo de prueba final de mi ave? ¡Claro! Muy bien, diviértanse. Los veré en una hora. Hasta luego. ¿Por qué tu avión se llama ave? Es una metáfora. Tiene forma de ave y es un aparato de investigación y recuperación de aves. ¿Por qué? Mírenlas. En verano migran hacia el norte para anidar, pero en el camino muchas se pierden y no sabemos por qué. ¡Oh, jamás! Aves rastreará su migración y localizará aves perdidas. ¡Oiga, eso es grandioso! Las reuniremos con su bandada y trataremos de remediar lo que provoca que se pierdan. Primera misión de ave, seguir a una bandada de mirlos oxidados que pasaron por aquí esta tarde. ¡Oh! Pero primero me ayudarán con el último vuelo de prueba. Aquí está cómo funciona el control remoto. Para lanzar a ave, primero encienden el motor presionando el botón verde. Suben la manivela para que la hagan subir. La mueven a la izquierda para desplazarla a la izquierda. Luego, suben el interruptor amarillo para activar el piloto automático para que la computadora hable con ave y ave le pueda contestar a la computadora. Así nuestra computadora controlará el avión. Caballeros, prepárense para despegar. ¡Sí, listo! ¡Muy bien! Ahora voy a presionar el botón verde para encender a ave. ¡Ups! ¿Qué pasó? Debo estar haciendo algo mal. ¡Hola, Einstein! Habla Wiseman. No puedo hacer que ave arranque. ¿Presionaste el botón de encendido? ¡Por supuesto! Soy científico. Siempre sigo las instrucciones. Tal vez se zafó algún cable al transportarlo. Entendido. Voy a inspeccionarlo. ¡Qué extraño! ¿Quieres usenerme esto, Marco? Jorge, ¿puedes tomar el control? ¡Ya! ¡Oh, y parece que los sistemas funcionan! ¡Oh! ¡No! ¡Puedes! ¡Ya! ¡O tal vez no! ¡No debería poder hacer eso! ¡Cancelen la misión! ¡Cancelen la misión! ¿Cómo encendiste el motor? Jorge no sabía. Cuando presionas apagado, las cosas no se encienden. ¿Jorge? Sube la manivela para que ave vuele sobre la manta. Pero en lugar de subir, ave descendía. ¡Eso me ha dado una idea! Mueve la manivela hacia abajo y haz que ave aterrice. Pero en lugar de descender, ave subía. ¡No arriba, Jorge! ¡Abajo! 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 La está moviendo hacia abajo, abajo, abajo. ¡Se va a estrellar en el árbol! Estuvo muy cerca. Había problemas en el centro espacial de los profesores Einstein y Pizza y habían ido a ayudar. El robot espacial debe recorrer Marte, tomar fotografías y recopilar muestras de rocas. ¿Lo ven ahí? Pero la manija de control no... Al principio funciona, pero tenemos problemas cuando llega a... ¿Mono dormido? ¿Cómo? Es que no noté que se fue. ¿Cómo podemos comunicarnos con él? Solo hay una forma y es a través de esa puerta. Jorge. 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 El patio Marte debe ser exactamente igual a Marte. Y en Marte no hay monos durmiendo. ¿Cómo? 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 Jorge. Jorge. Porque su tierra contiene óxido de hierro. Perdón. Jorge estaba tan emocionado viendo el lanzamiento del robot a Marte que no pudo dormir anoche. Temo que no habrá lanzamiento si no resolvemos este problema. Se atoró de nuevo. ¿Pero por qué? ¿Eso es goma de mascar? Ay, pero qué mal educado soy. ¿Quieren goma de mascar? ¿Sabor espinaca y brócoli? Muy mal. Muy mal. ¿Sabes que no se permite goma de mascar en control de misiones, Einstein? Ay, pizza. Lo siento. Todos los días es lo mismo desde que descubrió ese sabor nuevo. Aquí sí puedo. Tenemos que encontrar qué está causando el problema con el control o cancelar el lanzamiento. Bueno, como Marte es muy diferente a la Tierra, ¿es posible que los controles no funcionen allá? ¿Te refieres a la gravedad de Marte? Marte tiene menos gravedad que la Tierra. ¿Serías tres veces más fuerte allá? ¡Oh! Si la gravedad de la Tierra ocasiona que se atore, tal vez no se atore con la gravedad de Marte. Es cierto. Pero, ¿qué si se sigue atorando? Jorge quería ayudar, pero estaba cansado. Cuando se atore el robot, podremos reiniciarlo dándole un buen empujón. Si pudiéramos enviar a alguien a Marte a empujarlo. Nada como una charla de adultos para hacer que un mono se duerma. Despierta, Jorge. Ya es hora de irnos. Había dormido el tiempo que duró la visita. ¿Que no te quieres ir? Si Jorge no quiere ir a Marte, no podemos obligarlo. Es hora de que vayas a Marte, pero si no quieres ir... ¿Listo para ser el primer mono en Marte? Es una misión importante. Si el robot se atora, tu trabajo es darle un empujón. Sí, iremos juntos a Marte. Tres, dos, uno, despegue. Allá vamos Marte. Para un mono curioso como Jorge, cada mañana significaba una sorpresa en el momento de salir. Algunas mañanas, no alcanzaba ni a salir. Ah, hola chicos. Él es Goliath. Es nuevo en el edificio. Su dueño tiene un invitado alérgico a los perros. Así que hoy nos ayudará a Hundley y a mí en el vestíbulo. Si a bloquear el ascensor, se le llama a ayudar. Ah, una entrega. Vaya, miren cuántos paquetes. Son para alumbrar los pasillos. Los guardaré en el sótano en lo que viene el electricista. Hundley, ¿podrías contestar? No era un juguete para masticar. Gracias, Goliath. ¿Hola? Goliath alcanzaba lugares muy altos. Hundley se preguntó si el trabajo del portero sería más fácil con alguien como Goliath. Podría poner correspondencia en los casilleros altos y también sacarla de ahí. Podría llamar al ascensor. Y tal vez hasta poner la estrella en el árbol de Navidad. No hay problema. Adiós. Gracias, Goliath. Ese Goliath es una gran ayuda, ¿verdad? Ya lo creo que sí. Era cierto. El portero quería un perro portero más alto. ¿Cómo podría Jorge alegrar a Hundley? Tal vez sería más feliz si fuera alto como Goliath. Oye, ya sé cómo hacer a Hundley más alto. ¡Con zancos! Yo tenía unos cuando era pequeño. Son divertidos. Deja de hablar con Goliath. Más. Com zancos. ¡Ten Hundley! ¡Inténtalo! Jorge se dio cuenta de algo. Los perros no podían usar zancos. No tenían manos para sostenerlos. Deberían hacer zancos que no tuvieras que sostener. ¿Qué les parece? ¡Sí los hacen! Jorge necesitaba zapatos de perro. Consuela de plataforma. Hacer más alto a Hundley es muy difícil. Marco tenía razón. Tal vez podrían encontrar otra forma de hacerlo más alto para alegrarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!